La atleta de Guatemala Mayra Herrera quedó oficialmente en el puesto 14 de la prueba de marcha de 20 kilómetros del Mundial de Rusia con un tiempo de 1 hora 30 minutos 59 segundos y se convirtió en la mejor de América. Herrera además de la buena competición en Rusia logró su mejor tiempo. La rusa Elena Lashmanova logró la medalla de oro, mientras que la chapina Milna Ortiz quedó descalificada a pocos metros de entrar al estadio Los Niki, donde está ubicada la meta. Lashmanova llegó a detenerse tras cruzar por vez primera la línea de meta y tuvo que reanudar la marcha cuando fue advertida por los jueces de que le faltaba una vuelta. La rusa cronometró 1 hora 27 minutos 8 segundos por delante de su compatriota Anishia, que entró solo 3 segundos después Ibera Sokolova, que apoderó de la medalla de bronce con 1 hora 28 minutos 10 segundos. Los Juegos de Londres consagraron a Lashmanova, que batió el récord mundial con 1 hora 25 minutos 2 segundos, tras alcanzar y rebasar en los últimos 300 metros a Olga Kanichina, tres veces campeona mundial y defensora del título olímpico. ¡Gracias! ¡Gracias!